Música Yo no soy mariquero, soy chiquita, soy chiquita, soy chiquita Música Pa' que ya es mi cuñado, pa' que ya es mi cuñado Se me quita que me deja tu hermanas, que me deja tu hermana La puso, a mi vida y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba,bra Para subir en el centro se toque sin ir a una estradera grande, una estradera grande Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Y ellos no son marinero, ellos no son marinero Por si se creen, por si se creen, por si se creen La, 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 la ¡Gracias!